Hola Vamos allá Vamos allá Hay que bella ahí, eh Arrugando en un rincón del miedo Y solo hay una vida, vida, vida Por vivir Camino y camino Pero no levanto el vuelo Levanto un castillo De ilusión Y sueño con mis manos Solo en mi silencio Y volar Y acariciar El cielo con mis manos Y olvidar Mi dolor Inventar Horizontes Nuevos Y cantar Y hasta romper Mi voz Gritando y vencer Al amor Y vencer Al amor 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 Una razón Cuatro besos Y un portazo Soy un tallero que me está matando Me está matando Y me duele Quiero Quiero salir En el camino Pero no levanto el vuelo Levanto un castillo Y no levanto el vuelo Levanto un castillo Nuevos Y cantar Y hasta romper mi voz Gritando y vencer Al amor Al amor Ay Levanto un castillo De ilusiones Y sueños Y volar Y acariciar el cielo Con mis manos Y olvidar Mi dolor Inventar Horizontes Nuevos Y cantar Y hasta romper mi voz Gritando Y vencer Al amor Y vencer Al amor Venga guapa Gracias 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 Gracias, chicos. Gracias, gracias.